Y esto se llama con sabor Sabor de playa, arena y sol Y con una botella de rock La cumbia buena voy a bailar Y con mi rena voy a gozar Ema nena, tu cuerpo en el sol Y en la arena, duérmete mi amor Estos días son para los dos De alegría, olvida el dolor Sabor de playa, arena y sol 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 Y con una botella de rock La cumbia buena voy a bailar Y con mi rena voy a gozar Sabor de playa, arena y sol Y con una botella de rock La cumbia buena voy a bailar Y con mi rena voy a gozar Hoy es tiempo de que tú y yo Disfrutemos todo nuestro amor Con la brisa del mar tropical Y con una cumbia para bailar Sabor de playa, arena y sol 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 Sabor de playa, arena y sol